Acuñan harto dinero Chaval, 30 mil Lata como cancha, ¿no? Lata como cancha Esos son los que dicen la raza distinta Me muero, yo también quiero usar la raza distinta Y tener 30 mil, la tabuela ¿No decía eso? El papá Esos son los que dicen lo de la raza distinta No les pego el de razón, ¿no? Claro, pues Está buenazo, carajo Bueno, pero Renzo Costa estaba por ahí Y eso nos encanta Señor director, tenemos las imágenes Vamos a verlos juntos, por favor Sábado por la noche Finos tragos Chicas reality Modelitos Candy Das Interesa Perdón Jovencitas Y dos millonarios sueltos en plaza En un concierto de reggaetón La combinación perfecta Renzo Costa y Alexander Blas Son dos solteros Empedernidos Que hacen lo que quieren Nótese Como ambos galanes florean a esta muchacha Le estarán contando Quien tiene mas millones en el banco La flaca de gorra estira su mano Pidiendo propina No Estaba De esa manera Presentándose Al parecer La muchachita ya sabe Con que billetera quedarse Perdón A que galán Apuntarle la placa Atención Camila Toccini Que esta piraña Diré Chica de gorra Quiere conquistar al cantante Sin embargo Tranquila Garotinha Que Blas Parece botarse Cual agua sucia La chica se va Y parece que los billetones Andan aburridos Alexander Toma Se fija en la hora Con cara de pocos amigos Lorenzo Gosteza Otro pescadito Perdón Otra víctima Ay diré Otra jovencita rubia Se les acerca No No es para gorrearles trago No La chica Conversa con ambos millonarios Por un lado El príncipe de gamarra Le habla al oído Al otro lado El rey de cueros Hace lo mismo Dos billetones Disputándose Una rubia No Parece que esta chica Tampoco atraca Perdón Tampoco es la indicada Pues Hasta el box De Renzo Costa Llega esta otra rubia A quien el empresario Le habla tiernamente al oído Esta presa Diré Esta muchacha parece anfitriona Es desconocida Y entra en el target Del empresario Ellos conversan amenamente En el box Pero no pasa ni Michi Rencito se quedó Solo Triste Y abandonado No te sé La cara de pocos amigos Que tiene el empresario Parece que ya vio Brunella y el Richard En arrumacos Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Con ti Él se toma la cara Lleva las manos a la cintura Se coge la cabeza Como lamentándose No sabe que hacer El rey de cueros Ahora se lleva las manos A los bolsillos Y mira a todos lados Menos mal que los vasos Eran de plástico Y no de vidrio Menos mal Que no vendían Galletas de soda Porque debe de ser Bien doloroso Ver a tu ex guaguita En los brazos De otro billetón Mira como se agarra La cabeza Me la perdí Me cambió Por un más poderoso Como diciendo ¿Y ahora qué hago? Sabes que Richard Estaba en la fila 1 Y él estaba En la fila 3 Y mire Brunela adelante Tú sabes Los planetas se le alienaron A la Brunela La miraba así Sáquese Ella adelante Con el padre de la patria De la raza distinta Adelante Feliz Feliz Sáquese Y el otro atrás Ahí saltando A ver con quién jale Ahora de pareja Lleva a Alexander Con las manos De los bolsillos Así Mirando para la derecha Para la izquierda Porque de hecho se vieron ¿No? Oye no tiene frío De hecho se vieron Oh pues un concierto baila Sí Pero igual es al aire libre No viste a la Corina Cómo andaba así Pero es al aire libre igual Con el frío que hace Y a otra Flavia Lau Tenía un escote Por eso creo que estaba ronca Por ahí le entra el frío Le entra el airecito Es verdad Oye pero Pero escúchame ¿Qué? Si supuestamente Él ya se olvidó De Brunela O él ya no la ama ¿Ya? ¿No tendría por qué estar preocupado Por lo que hago Deje de hacer? Para empezar Eso es lo que él dice Segundo No podemos saber Lo que cada uno tiene En sus sentimientos Y tercero En su corazón Y tercero Acuérdate que todas las veces Que él ha terminado con Brunela Sabe De por sí De que ella estaba acá Dicho y hecho Al principio Brunela poco más Se sentaba acá Lloraba Y se ponía un moño rojo Azul De todos los colores Pero ahora cambió Que decía Regresa conmigo por favor Te estoy esperando Y ahora Al toque Ya todo cambió